Un grupo de personas salieron afuera y vieron la luna, paradisí y católico. Uno de ellos dijo, si empezamos ahorita la luna está bien, bien, bien. Entonces, seguro, en diez segundos, va a tapar con la luna. Entonces, ¿qué crees? Se empezó la verajá cuando está clara la luna, y después va a tapar. ¿Puedes decir de cada luna o no puedes decir de cada luna? Son estos dos cosquíes otros que no pueden decir de cada luna. Así dijo los cosquíes. Ahorita, ellos querían de ahí sacar otra araca nueva, que es... El puesto del sol es 18 y 17. ¿Sí? Y vamos a comentar 30 minutos y medio. El sol resta. ¿Sí? ¿Cuánto es? 40. Es 40. Unas personas vengo, quieren hacer la tecima, 18 y 39 minutos. Un minuto antes. La mitad normal es tres minutos. Más o menos tres, siete minutos. Entonces, esta persona va a empezar bien en el tiempo, pero va a seguir con la después del tiempo. ¿Puede o no? Se dijo, no es igual. ¿Cómo el catavana no puede empezar si va a tapar en final? También aquí no puede empezar si después va a ser noche, oscuridad. Es igual. Es igual. Esta comparación, ¿está correcta o no? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Parece bien. Se ve bien. ¿Por qué no? Es igual empezar bien y terminar mal. Hay aquí de este asunto, hay más o menos 20 casos en alajar de este asunto. A ver, vamos dos. Nosotros empezamos con dos. Termina una bien, pero la bicicleta es fuera de tiempo. ¿Dónde termina una bien? ¿Dónde termina una bien? ¿Cuál termina bien? Dice este Pilar, la primera, la primera verajá la dicen en un segundo. Ah, la primera verajá. La siguiente está afuera. ¿Entonces? Está fuera de tiempo. ¿Egual? ¿Egual con la luna? No, la luna es una verajá, hermano. A ver, ya empezó las dos palabras de la verajá con la luna y sigue ahí cuando está tapado. La luna es una verajá. No, no puede que termina. Empezó bien, pero va a terminar, ¿cuántas te pagas? Ajá. En la luna es diferente porque ahí tiene la opción de esperarse más tiempo a que esté más despejada. Y podría dividir. Para decir, en mi hija, por ejemplo, te dirá, no. En su último tiempo, sí le está tratando de salvar el tiempo. Bien. Simón, esta bestia. Está bueno. Sí, es buena la bestia. Muy bien. Sí, es buena la bestia. Sí, es buena la bestia. Sí, es buena la bestia. Sí, es muy bien. Sí, es muy bien. Quédate a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Entonces? ¿Qué pasó? ¿Entonces? La luna es, pero después, va a arreglar el asunto? pero en el minjar no hay otro, es por último tiempo ¿cómo se sabe que no se va a destapar? ¿cómo se sabe que no se va a destapar? ahí está, ahí está parecido ¿cómo? pero no juega otra cosa que dice Akiva es la diferencia si la minjará es obligatorio Luna, del Catalaná, no es obligatorio si no hay, no hay no hay ningún problema, no es obligatorio de decir el Catalaná, si no ver el Catalaná no tenemos obligatorio a decirlo el mundo, Baruch Hashem, todo se gusta decir el Catalaná, pero no es obligatorio si no, obvio, obvio entonces, hay también autodiferencia, como dijo la halacha es cosa larga la halacha, la luna no dice la halacha, como dijimos antes es la tefilá, sí al hacer la tefilá, puede hacer la tefilá el motivo es el que dice el Catalaná el que dice la tefilá la tefilá no dice la tefilá no dice nadie hay dos dos que se hace la tefilá si empezó bien, puede seguir porque es persona muy grande como el Catalaná después de otras personas grandes copiaron el mundo tiene miedo nadie no quería tocar un caso de la lejos en la iglesia porque es de la geonía es un caso muy grande todos tienen respeto y honor y nadie no no toca nada entonces, esta halacha es así puede empezar un minuto antes un caso de seguir después de la noche y ¿qué necesita hacer esa persona? no venir tarde otra vez sí, tal vez se tiene apoyo se convirtió a otra cosa yo vio otra vez el asunto no terminar con este asunto una persona tiene compañía y tiene un gerente uno uno secretario o secretaria de trabajar en esta oficina cuando usted quiere hacer una regla compra venta o hacer cosas que hacer que quiera hacer usted va a hablar con el secretario no va a hablar con el mero 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 no una vez me preguntó el chame yashir le dijo a mí la persona el secretario es igual como el de el puso en el lugar de él que la regla es bien ahorita hoy hice una mierda que yo no escuché mi vida cosa bonita que es ellos paga soborno al secretario y va a hablar con el cosas usted dijo el meashir que dijo el secretario es igual como el deño entonces si pagó el soborno y el aceptó es igual como el aceptó el deño también el deño aceptó el deño bien esta es mal no está chueco bueno chueco que no es correcto de nada que lógica tiene en este usted con ese 10 goy goy no puede robar el dueño usted hace hogar a ver a disney y ver usted provoca de él pasa sobre dinin que es dinin de un goy puede hacer así no puede robar el dueño usted provoca ahorita pecado grande de robar este no considera nada está prohibido no hay permito de hacer dar soborno al secretario para hacer esta cosa si hay otros asuntos me da el señor el señor otro día no puede robar eso es como el señor